Música La Flamur entregándole y llevándole al pueblo algunos alimentos elaborados por las mujeres de la Flamur Una ayuda humanitaria de alimentos La Flamur en Cuba reparte alimentos a los niños del pueblo Alimentos elaborados Con nuestros propios esfuerzos Y las imamos y nosoté ven Deja que los imamos se me avienta papi y vamos Ami deja pasar al muchacho, cómete por un ladito Segurero y vamos, dale a ti y al niño, los muchachos no se mueven, soy yo sola Ven, ven, ven La Flamur en La Habana llevándole al pueblo sus alimentos Este trabajo de la Flamur en Cuba Como todos los fines de semana No, no importa que no estén fregados, pero vacíos los platos ¡Suscríbete al canal!